Modesto Lassen y Jamie Osorio, protagonistas de la telenovela Celia, llegaron a Panamá en una gira promocional. Los actores arribaron al Aeropuerto Internacional de Tucumán la noche de este sábado. Pues yo estuve en Panamá cuando era chiquita, cuando tenía 9 años y pues muy poquito lo que recuerdo. Tengo solamente la imagen del canal y poquitas cosas por ahí, pero estoy lista para conocer. Muy emocionada de estar aquí. Igual yo vine cuando tenía 14, 15 años, me acuerdo bastante, igual fui al canal y tomo una foto con Roberto Durán. Este domingo fueron recibidos con gritos y aplausos por la fanaticada panameña en las farmacias Arrocha ubicada en el pasillo del Delfín en Albruck Mall. Los actores que participan en la telenovela que narra la vida de la guarachera de Cuba, la tarde de este domingo firmaron autógrafos. Para empezar, yo quiero darles las gracias por habernos recibido con tanto amor y con tanto cariño y pues demostrarnoslo en el día de hoy, en esta tarde, en esta firma tan bonita. La verdad pues, los invitamos a que sigan disfrutando de la música, del recuerdo y del legado de Celia, pues que vive siempre en nuestros corazones. Hasta cantaron con su público. Celia, una producción que cuenta con 80 episodios, se filmó en Colombia y partes de Puerto Rico. Que sigan disfrutando y se hizo con mucho amor, con mucho amor esta serie y nada, hay mucha diversión. Yo creo que se están disfrutando mucho las travesuras de Pedro, pero después, después de todo eso, se queda con su Celia para el resto de la vida. Pero lo hace pasar su trabajito, no se crean que se le va tan fácil, ¿no señor? Sí, sí, sí. Se ha convertido en una de las telenovelas favoritas en Panamá. Pero mira, en la novela se ve como más mayorcito, pero acá tan jovencito, bien chévere, bien bonito, bien chévere todo, bien bonito. Cómo se superaron a través de tanta necesidad en su pueblo y a pesar de que su papá peleaba, que quería que ella fuera maestra o que no fuera cantante, pero no importa, tú puedes ser cantante y también puedes tener tu estudio. Esta producción narra el legado de Celia Cruz, que murió en el 2003 a los 78 años en Nueva Jersey. No se pierda un solo capítulo de Celia, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Telemetro. Ameth Pérez, Telemetro Report.